La sociedad entera estructurada por el dinero y orientada al materialismo es una sociedad falsa. Nuestra sociedad pasará la historia como la de más bajo desarrollo del hombre. Tenemos las mentes, el conocimiento, la tecnología y la viabilidad para construir una civilización completamente nueva. Vivir durante la Gran Depresión de 1929 fue lo que ayudó a formar mi conciencia social. Durante este periodo me di cuenta de que la tierra seguía siendo el mismo lugar, las fábricas seguían todavía intactas y los recursos aún seguían allí, pero la gente no tenía el dinero para comprar los productos. Me di cuenta que las reglas del juego eran obsoletas e insuficientes. La miseria, el sufrimiento y la guerra me proveyeron del incentivo para el trabajo de mi vida. También estuve motivado por la aparente incompetencia de los gobiernos, del mundo académico y de la falta de soluciones ofrecidas por los científicos. Me di cuenta que en vez de trabajar con individuos, un método más efectivo sería el rediseñar la cultura. Esto inició una búsqueda de toda una vida para encontrar soluciones a los muchos problemas que tenemos hoy en día. Esta presentación es un plan factible para el cambio social, que trabaja por una civilización global, pacífica y sostenible, donde los seres humanos, la tecnología y la naturaleza coexistan. Perfila una alternativa por la que luchar, donde los derechos humanos no son solo proclamaciones en papel, sino una forma de vida. Se llama el Proyecto Venus. Su fundador, Jack Fresco, hace una llamada a un rediseño directo de la cultura en la que la guerra, la pobreza, el hambre, la deuda y el sufrimiento humano innecesario son vistos no solo como evitables, sino como totalmente inaceptables. Es cada vez más obvio que cualquier cosa menos que eso resultará simplemente en una continuación de los mismos problemas que hoy afrontamos. El Centro de Investigación del Proyecto Venus, construido por Fresco y Roxanne Meadows, se localiza en Venus, Florida. Aborda muchas de las causas de origen de nuestras dificultades, pero ¿cuáles son los verdaderos orígenes de nuestros problemas? En el presente, nos quedan muy pocas alternativas, ya que estamos en un rumbo de colisión creado por nosotros mismos. Las respuestas de ayer ya no son relevantes. Considerando el daño que ya se ha hecho al medio ambiente, rápidamente estamos acercándonos a un punto sin retorno, donde la naturaleza dictará el rumbo. Podemos continuar como hasta ahora, con nuestras costumbres sociales y hábitos de pensamiento anticuados, y de ese modo seguir amenazando nuestro futuro, o aplicamos un conjunto de valores más apropiados, relevantes a una sociedad sostenible, con mayores oportunidades y libertades. Los estadounidenses han sido condicionados en su tipo de sociedad, a comprar un nuevo modelo de automóvil cada año, a comprar un nuevo televisor o una grabadora. Somos muy radicales, pero nuestras instituciones políticas y sociales no han cambiado. Y aquí es donde estamos estancados, porque siempre equiparamos cualquier idea nueva con el comunismo o la reglamentación, porque hemos sido criados para temerle a lo que es nuevo. Ninguno de los sistemas económicos mundiales, el socialismo, el comunismo, el fascismo o la libre empresa, han podido eliminar problemas como elitismo, nacionalismo, racismo y, sobre todo, escasez. Todos ellos están basados principalmente en la disparidad económica. Cuando el dinero es utilizado para regular y distribuir recursos a cambio de ganancias, y la gente y las naciones se preocupan solo de sí mismas, buscarán sacar ventaja a cualquier precio. Lo lograrán manteniendo una ventaja competitiva o mediante intervención militar. La guerra representa el fracaso supremo de las naciones en resolver sus diferencias. Desde un punto de vista estrictamente pragmático, es el desperdicio más ineficiente de vidas y recursos jamás concebido. La mayoría de las guerras son por el control de los recursos y para mantener una posición de ventaja diferencial. No están basadas en la dignidad del hombre o en la elevación de los valores humanos. Puede que mejore los intereses de los humanos del país que obtuvo la victoria, pero en lo que respecta al resto del mundo, el precio es enorme. Este intento crudo y violento de resolver las diferencias internacionales tiene connotaciones funestas aún peores con la llegada de los sistemas computarizados de lanzamiento nuclear y de armas biológicas y químicas letales. Se trata de una estrafalaria oportunidad de hacer mucho dinero para quienes se lucran de los jugosos contratos del sector industrial militar. Si las guerras no fueran tan lucrativas, ¿realmente crees que las tendríamos? Si te reclutan en el ejército para servir a este país, ofreces tu vida en eso. Deberían reclutar a todas las industrias de guerra, a cada fabricante de cañones, ametralladoras, vehículos, barcos de guerra, todos reclutados para que tengan la misma base de pago que en el ejército. Entonces, sería justo. Pero si tú ganas millones vendiendo armamento para el ejército, entonces hay corrupción. Lo que haría, si pudiera, es enviar a los millones de hombres del ejército de nuevo a la escuela para que aprendan cómo resolver problemas y llevarse bien con otras naciones. Eso es lo que debemos hacer, no matar. Los soldados son solo máquinas asesinas, adiestrados para matar. Yo los entrenaría para que sean capaces de, por ejemplo, ir a México y superar las diferencias, a que vayan al mundo árabe y vean si pueden superar las diferencias. Y si entonces reuniría a todas las naciones. La guerra no es la única forma de violencia impuesta a la gente. También hay hambre, pobreza, falta de vivienda y desempleo. La aceptación de estas condiciones como expresión de la naturaleza humana es un mito usado para mantener las cosas como están. La genética no tiene nada que ver con la avaricia, los negocios o el prejuicio racial. Todos los sistemas operantes en cualquier sociedad son parte de tu educación. Los libros que lees, los modelos de conducta que sigues y la gente que admiras. Los genes no tienen nada que ver con eso, excepto con el color de tus ojos, la forma de tu nariz y quizás características heredadas. Los genes no controlan valores. Incluso si has nacido con un cerebro mucho mejor que el de otra persona, o sea, con mejores receptores y la calidad de los tejidos es mejor, yo diría que en ese caso, si vives en un país fascista, te convertirías más rápidamente en un fascista. El cerebro no tiene mecanismos de discriminación. No te puede decir qué es relevante o menos importante, excepto por la experiencia. No nacemos con avaricia, envidia, odio o intolerancia. Nuestro comportamiento y valores son reflejos de la cultura a la cual estamos expuestos. Si te criaron los cazadores de cabezas en el Amazonas, serías un cazador de cabezas. Si te dijera, no te molesta tener cinco cabezas reducidas, me dirías, sí, mi hermano tiene veinte. ¿Está loco? No, es algo normal en su cultura. Los problemas sociales y medioambientales permanecerán insuperables mientras unas pocas naciones controlen la mayoría de los recursos de la tierra y el objetivo sea la ganancia económica sobre el bienestar de la gente. Anteponer la ganancia conlleva al sufrimiento innecesario y al comportamiento aberrante prevaleciente hoy en día. Mucha gente cree que necesitamos del imperio de la ley para eliminar nuestros problemas, pero tenemos muchas leyes, miles y miles de ellas, que se infringen constantemente. Las proclamaciones en papel y los tratados no alteran los hechos de escasez, inseguridad y privaciones por doquier. Puedes predecir las condiciones futuras y los valores si conoces las tendencias de los eventos como la contaminación oceánica, la escasez de tierra cultivable y similares. Si observas este sistema degradante crecer, puedes predecir huelgas, matanzas y asesinatos. El comportamiento humano es realmente generado por el entorno que lo rodea. Si hay escasez, digamos de agua, se hace preciosa y su precio será alto. Hablemos de la escasez como un sistema. Supongamos que lloviese oro por más o menos tres días, oro en polvo. La gente saldría a recogerlo con sus palas para llenar sus sótanos y áticos y cada cajón de la casa. Pero si la lluvia continuara por un año y el oro estuviera por todos los lados, la gente lo sacaría barriéndolo fuera de la casa, secitaría sus anillos, los tiraría y hacer comportamiento humano sufriría un cambio por esa condición. Solo hay un policía enfrente de algo que la gente necesita y que no tiene acceso. Por eso ponen un guardia allí. Pero si los limoneros, naranjos y manzanos crecieran por todos lados, no podrías venderlos. Si llegaras a una isla que fuera abundante en recursos, pero con solo 10 personas, y con mil peces para cada uno, y hubiera 10 veces la cantidad de árboles frutales que lo necesario, entonces el dinero no llegaría a existir. La propiedad privada no llegaría a existir. Y si la isla fuera lo suficientemente grande, pongamos 8000 hectáreas por persona, pues a nadie le importaría en lo más mínimo delimitarla en zonas particulares. Hay patrones de comportamiento que promueven la supervivencia. Hay condiciones sociales que cambian nuestros valores y perspectivas. Nadie puede redactar una constitución para comportamientos requeridos sin consultar primero el entorno. Entonces, más vale que cuidamos al medio ambiente, así como los unos a los otros, y más vale que eduquemos a la gente al más alto nivel posible según nuestras habilidades para alcanzar una sociedad viable. Ni siquiera un tratado de paz puede prevenir otra guerra si no se tratan las causas subyacentes. Tal vez lo que se necesita es gente con ética en el gobierno que trabajen por el bienestar de todos. Pero incluso, si las personas más éticas fueran elegidas para altos cargos y se nos acabaran los recursos, aún habría mentiras, engaños, robos y corrupción. No son personas con ética lo que se necesita, sino una forma de administrar inteligentemente los recursos de la tierra para el bienestar de todos. Examinemos nuestros acuerdos sociales aún más. Para mantener nuestra economía, los productos deben ser vendidos continuamente. Para asegurar esto, están deliberadamente diseñados para desgastarse y averiarse. Tal vez has notado que esto normalmente ocurre justo después que la garantía se vence. Esta práctica corrupta se conoce como obsolescencia planificada, que implica la deliberada remoción de la eficacia. Los innovadores pasan por las mejores escuelas y después están obligados a diseñar cosas que se desgastan y se averían según lo calculado. Esto resulta en un tremendo desperdicio de recursos y energía. Estamos saqueando al planeta para obtener ganancias. Si piensas en ello, no es un trabajo lo que la gente quiere, sino el acceso a lo que su sueldo le traerá. El dinero no representa nada real, y no hay oro, plata o recurso que lo respalde. No puedes comer dinero o construir una casa con él. Ni siquiera está relacionado a nuestra capacidad real de producir bienes y servicios en este planeta. El sistema monetario ha sido implantado desde hace siglos y continuamos usándolo sin cuestionarlo. Este sistema seguirá instalando más y más automatización, recortando el poder adquisitivo de la mayoría de la gente. Llegará un momento, se llama curva gaussiana, donde empleo es eso, producción es esto, y poder adquisitivo es aquello. El sistema se para. Los bancos fallan y ya nada funciona. Estamos moviéndonos en esa dirección muy rápidamente. Ya para el 2011, hemos llegado a la situación en que se está volviendo obvio que la máquina ha vencido al hombre. Somos increíblemente productivos con mucho menos gente. Somos más productivos que ninguna economía anterior y requerimos... Una aplicación de iPad puede hacer más que cuatro personas. Por eso hay menos empleos. Los trabajos que existen ahora pueden tener bajos salarios por razones obvias. Un montón de gente está buscando un número reducido de empleos. Los salarios van bajando y eso tiene un impacto inmenso en la clase media. Estamos moviéndonos hacia el colapso social. Creo que va a pasar en todo el mundo, no solo aquí. No se requiere derrocar al gobierno, sino que lo dejes solo. Se derrumbará por sí mismo. Si controlan los medios, puedes calmar a la gente. Pero si la mayoría sigue siendo despedida, pierden su poder adquisitivo y el sistema colapsa. Ya no funciona. Habrá saqueos. Ya está pasando. Este país ya no tiene solución. Van a tener dificultades con la seguridad social pagando las pensiones de la gente. Han gastado mucho más de lo que actualmente tienen. Todo lo que pueden hacer ahora es crear más deuda tomando prestado más y más dinero de los bancos. Veamos una señal bastante siniestra de nuestros tiempos. No está muy lejos de aquí, en el centro de la ciudad de Manhattan. La deuda nacional ha crecido demasiado para el reloj de la deuda nacional que apareció en 1989 cuando era de menos de 3 billones de dólares. La deuda se ha ido acumulando tan rápidamente que ha tenido que quitar el signo del dólar para hacerle espacio a un dígito extra cuando el número se convirtió en más de 10 billones de dólares ahora y aumentando cada segundo. Todo un nuevo reloj con espacio para dos dígitos extras será montado el próximo año. El gobierno federal no tiene permiso para imprimir dinero ni prestar dinero o entrar en el negocio bancario. Es un privilegio solo para los banqueros. Lo que el gobierno hace si por ejemplo quiere producir una fuerza aérea de 2.000 aviones al mes es pedir dinero prestado a una institución bancaria privada, firmar el contrato y si la guerra fracasa, el gravamen recaerá en el público para pagar esa deuda. Nos encontramos a nosotros mismos y a nuestro construccionismo social en un estado transicional de evolución social. Si queremos superar estos tiempos turbulentos, debemos ser capaces de adaptarnos al cambio. Todas las cosas cambian, incluyendo nuestros sistemas sociales. Albert Einstein dijo, no podemos resolver problemas utilizando la misma forma de pensar que usamos cuando los creamos. La tierra todavía es abundante en recursos. Nuestra práctica de racionar recursos a través del control monetario ya no es relevante y en realidad es contraproducente para nuestra supervivencia misma. hoy tenemos tecnologías altamente avanzadas, pero nuestro sistema social y económico no se ha mantenido a la par con nuestras capacidades tecnológicas, las cuales podrían fácilmente crear un mundo de abundancia para todos, libre de servidumbre y deuda. ¿Cómo puede ser esto posible? No hay suficiente dinero para alimentar o proporcionar viviendas a todos en este planeta, mucho menos lograr estos fines que son aún más ambiciosos. No obstante, la tierra cuenta con recursos más que suficientes para responder a las necesidades de todos, pero solo si es administrada inteligentemente. Jack Fresco vislumbra una solución que él llama economía basada en recursos. Es un sistema socioeconómico en el cual todos los bienes y servicios están disponibles para todos, sin la necesidad de dinero, trueque, crédito, deuda o servidumbre de ningún tipo. No es como ningún sistema que haya existido antes. Fresco concibió este lineamiento tras 75 años de estudio e investigación experimental. Una economía basada en recursos opera en base a la disponibilidad de recursos y permite que esos recursos estén asequibles para todos los seres humanos del planeta gratuitamente, sin un precio. Tenemos actualmente más que suficientes recursos para construir una sociedad mucho más avanzada. No estoy hablando de limosnas limitadas para que las personas apenas subsistan. estoy hablando de una civilización muy avanzada. Tenemos los recursos, tenemos la tecnología, solo tenemos que aplicarla. Uno de los principales aspectos del Proyecto Venus es eliminar la escasez. Es aquí donde la tecnología entra en juego, ya que si implementamos una economía basada en recursos y algunas cosas escasean, no funcionará. Si implementas una economía basada en recursos en una sociedad que no tiene recursos, no funcionará. Hoy en día, con nuestra tecnología podemos hacer que todo esté disponible. Podemos eliminar la escasez y crear abundancia. Al generar tal abundancia, eliminaríamos la avaricia, el egoísmo, la delincuencia y tantos comportamientos aberrantes. Un sistema social puede ser diseñado para que todos puedan vivir plena y constructivamente si el poder de la ciencia y la tecnología es dirigido hacia el interés humano y medioambiental, superando la escasez artificial de nuestro sistema monetario basado en deuda. Toda la gente, sin importar su filosofía política, costumbres sociales o diferencias religiosas, en última instancia depende de los mismos recursos, aire y agua limpios, tierra cultivable, servicios médicos y una educación relevante. Creo que jurando lealtad a la tierra y a todos en ella será la forma de enrumbarnos al futuro. La especie humana es una sola familia y el mundo es hogar de todos. Ni las naciones ni la gente pueden seguir coexistiendo separadamente. No más naciones separadas para que cualquiera pueda ir a cualquier parte. Antes que los estados se unieran solían demarcar su territorio, solían pelear, tenían milicias, peleaban, este es nuestro territorio, oh no, son intrusos. Cuando todos los estados se unieron, el gobierno definió fronteras para los estados y todos concordaron. Ese fue el fin de las disputas territoriales. Si quieres el fin de la guerra, debes declarar a la tierra como patrimonio común. Esto nada tiene que ver con quienes quieren crear un orden mundial elitista con ellos mismos y las grandes corporaciones en control y el resto del mundo subordinado a ellos. Por el contrario, una economía global basada en recursos posibilita a que toda la gente alcance su más alto potencial, donde puedan prosperar y crecer en una sociedad que trabaje para ellos y que también protege y preserva el medio ambiente. Una sociedad que entiende que somos parte de la naturaleza y no estamos separados de ella. Algunos cuestionan lo que sucedería con el incentivo si las necesidades básicas son satisfechas sin que tengamos que trabajar para conseguirlas. La cuestión supone que los humanos no tienen deseos más allá de las necesidades básicas. Si eso fuera cierto, no habría inventores, escritores o maestros. La gente trabaja con pasión en las cosas que le interesa y le reta. Permitamos que toda la gente tenga la oportunidad de participar en el más grande reto que uno pueda tener, mejorar nuestro mundo para todos. La individualidad será enfatizada en lugar de la uniformidad. El acuerdo social generará un nuevo sistema de incentivos que valore la protección del medio ambiente y el interés social en lugar de las egocéntricas metas superficiales de riqueza, propiedad y poder. No es un llamado hacia la uniformidad, es absolutamente un llamado hacia la diversidad. Cuanto más diversa es la gente, más individualidad hay. Así que enfatizamos la individualidad, la creatividad y la innovación. Esta es la esencia del diseño. No es un grupo de científicos diciendo a la gente qué hacer, cómo vivir o dónde ir o qué seguir. La motivación y el incentivo existen cuando la gente tiene tareas significativas. El verdadero crecimiento y desarrollo ocurren cuando la gente está involucrada en esfuerzos creativos, desafiantes y constructivos. Sin embargo, la motivación y el incentivo mueren con la rutina diaria de trabajos aburridos y repetitivos requeridos para ganar un sueldo. Si le dieras cosas a la gente, los alimentaras, los vistieras y les dieras una casa gratis, no van a ir a trabajar por la mañana porque no lo necesitan. Tienen su casa, su ropa, sus películas y su entretenimiento. ¿Por qué ir a trabajar? El trabajo es doloroso, es monótono y aburrido. En el futuro, si la gente tiene acceso a todas sus necesidades pero no tienen ningún reto, es ahí donde todo se echaría a perder. Pero la gente será constantemente desafiada por las cosas nuevas. En nuestras escuelas los desafiamos con muchas cosas que no están resueltas y hay muchos problemas sin resolver. Si estás bien alimentado y bien vestido, eso no le impide a tu cerebro trabajar. Eso significaría que ningún millonario haría nada porque ya tiene todos los medios. Eso no es cierto. Hay muchos millonarios que trabajan 18 horas al día y no tienen suficiente tiempo. Tiene que ver con tu formación y tu educación. Cuanto más sabes sobre oceanografía o astronomía, más interesado y más vivo estás. Si te han dado comida, ropa y techo, entonces puedes ir a trabajar. No tienes que preocuparte por ganarte la vida y tu incentivo sería considerablemente potenciado. Yo llamo a eso un nuevo e innovador sistema de incentivos no orientado a lo monetario sino dirigido a resolver problemas. Disfrutas de ver el mundo convertirse en un lugar mejor. ¿Cómo podemos usar nuestra tecnología sabiamente para que haya más que suficiente para todos? Para lograr esto, es mandatorio que la planificación se base en la capacidad de carga de los recursos del planeta. Toda nuestra infraestructura debe ser rediseñada y operada como sistemas coherentes completos e integrados. Esto significa que debemos considerar toda nuestra comunidad global como una unidad que incluye a todos y planificar en consecuencia. Solo de esta forma podemos usar nuestra tecnología para superar la escasez de recursos, proporcionar abundancia universal y proteger el medio ambiente. Por lo tanto, primero se necesita un estudio global para evaluar exactamente lo que tenemos. Esto crearía un inventario de nuestras reservas físicas, del personal, centros de producción y necesidades de la gente. Esto nos permite determinar la cantidad de bienes y servicios requeridos. Por ejemplo, ¿dónde están las tierras de cultivo? ¿Cuánta gente hay en diferentes áreas? ¿Y cuál es el estado de su salud? Esto determinaría dónde y cuántos hospitales se construyan. Si intentaras hoy en día solicitar un estudio de recursos globales de todas las naciones, se preguntarían ¿por qué quieres eso? ¿Será para descubrir si tenemos suficientes recursos para luchar contra tierra, armamento y otras cosas? Serían escépticos. Vacilarían en dar esa información. Entonces yo diría que no funcionaría en la cultura de hoy. Después que se propongan las ideas, sus razones y las ventajas obtenidas por todas las naciones, tendrían que ser ventajas específicas que pudiesen entender en sus propios términos, si están de acuerdo, el estudio entonces se llevaría a cabo. No se usará mi opinión ni la opinión de nadie más. Es el tamaño de la población, la disponibilidad de recursos, la capacidad de carga de la tierra, la que determina qué se hace y cuán rápido se mueven las cosas. Hoy en día se hace sobre una base totalmente diferente, pero en el futuro todo se basará en una forma de equilibrio dinámico. Eso significa operar todo al más alto potencial sin negligencia medio mental. La clave para lograr la abundancia y un alto nivel de vida para todos es automatizar lo máximo posible en el tiempo más corto. Sin embargo, durante la transición tenemos que unificar las aptitudes tecnológicas de las personas trabajando con computadoras, trabajando con tecnología, construyendo y diseñando métodos de entrega de estos recursos y las plantas industriales necesarias para procesarlos. Nuestros problemas y sus soluciones son técnicos, no políticos. Estos se pueden resolver cuando la tecnología y los métodos científicos se empeñan en servir a todo el mundo y no solo a un selecto grupo. ¿Qué es lo que quieres? Te tienes que preguntar. Quiero vivir en un mundo donde no tenga que temer que mis hijos irán a otra guerra o donde habrá privación o enfermedades. ¿Sabes cómo construir un mundo así? No, no lo sé. Entonces, ¿cómo pretendes construir? Convocas diferentes áreas de la ciencia y les dices, estos son los problemas que nos gustaría resolver. Un gobierno científico no significa que los científicos gobiernan o controlan a las personas. Significa que tienen los mejores medios para construir sistemas de transporte y los mejores métodos para limpiar la atmósfera o para restaurar los océanos. Las computadoras pueden atender las necesidades de todos cuando en última instancia se integre la cibernetización a todos los aspectos de esta cultura nueva y dinámica. Uno puede pensar en esto como si fuera un sistema nervioso electrónico que se extiende por todas las áreas del complejo social. Su función sería la de coordinar un equilibrio entre la producción y la distribución para asegurar que no haya escasez ni exceso. En esta sociedad altamente técnica las decisiones se basan en directa retroalimentación medioambiental, humana e industrial. Puedes pensar en esto como sensores eléctricos a través de todo el entorno desde ciudades, fábricas, almacenes, centros de distribución y redes de transporte alrededor de todo el mundo recopilando información para llegar a las decisiones más apropiadas. Las decisiones se basan en las necesidades de la sociedad en lugar de intereses privados o corporativos. No es que debamos ser cautelosos con la tecnología automatizada o las máquinas, sino con el abuso y mal uso de la tecnología por intereses egoístas. Recuerda, es la gente la que decide a qué fines servirán las máquinas. Si la tecnología no libera a toda la gente hacia la búsqueda de las más altas aspiraciones del éxito humano, entonces todo su potencial tecnológico carecerá de sentido. Siempre haces un estudio positivo y negativo antes de empezar la reconstrucción de un entorno. Esto solo quedaría en palabras a menos que exista un plan técnico para organizar y usar recursos para lograr abundancia. lo que sigue son algunos de los muchos enfoques que el proyecto Venus proporciona para todo el espectro social. Hoy, más de la mitad de la población vive en ciudades contaminadas que son peligrosas y desperdician energía. lo que tenemos que hacer es diseñar una ciudad como un sistema viviente, como un organismo, como una universidad. Todas las ciudades del futuro serán ciudades universitarias que crecen, que continúen en el intercambio de ideas. La ciudad tendrá un sistema de transporte incorporado para que no hayan accidentes y no habrá áreas de tecnología sin planificar, medicina, botánica, agricultura, en un solo sistema de planificación. Es mejor construir ciudades nuevas desde el principio que restaurar y mantener las viejas. Fresco usa un enfoque de sistemas para diseñar nuevas ciudades. Son lugares en los que vivir es deseable y placentero. La noción de que la planificación general inteligente implica uniformidad masiva es absurda. Las ciudades serían uniformes solo en el grado que requirieran mucho menos materiales, ahorren tiempo y energía y sean lo suficientemente flexibles para permitir cambios innovadores mientras preservan la ecología local. Si diseñamos ciudades para satisfacer las necesidades humanas, no habrán los mismos problemas que prevalecen hoy. En el domo central tienes guarderías, escuelas, cuidado dental, atención médica. En la producción y diseño de ciudades calculamos un octavo del sistema de la ciudad y después lo reproducimos en lugar de tener arquitectos diseñando cada edificio y cada estructura lo cual es un tremendo gasto de energía y talento. Cuando se trabaja en resolver el problema de vivienda para toda la gente del mundo las técnicas de construcción serán enormemente diferentes de las utilizadas hoy. Estructuras extrusionadas y automontantes podrían revolucionar y acelerar los procesos de construcción. Estos apartamentos ligeros y duraderos podrían ser producidos como extrusiones continuas que luego son separados y colocados en su lugar por mega máquinas. Las capas exteriores de estas eficientes estructuras sirven como generadores fotovoltaicos y concentradores de calor. No posees nada en esta sociedad. En realidad la gente no quiere dinero sino tener acceso a las cosas cuando las necesite. La gente en una sociedad de abundancia al tener acceso a las cosas realmente dejará de almacenar y acumularlas. Todo lo reciclamos, lo actualizamos y lo hacemos mejor. Tomamos los mismos materiales de un automóvil viejo pesando como los de uno nuevo eliminando así los viejos. Los automóviles antiguos significan un peligro. Si conduces un automóvil muy caro y otro conduce uno viejo y está talado si los frenos le fallan puedes morir. No queremos automóviles viejos en la autopista. No queremos que nada se averíe. No queremos nada que requiera de continuo mantenimiento. En una economía basada en recursos la gente puede acceder a cualquier producto que necesite sin la carga de tener que comprar mantener o asegurar sus posesiones. De esta manera hay mucho más para repartir entre todos y los productos están siempre disponibles cuando se necesiten. Cualquier cosa que la gente pueda necesitar está disponible en estos domos exteriores de acceso materiales escultóricos instrumentos musicales así como una biblioteca pública pueden acceder a una cámara una bicicleta un rolo de pulsera todo lo que necesitan está disponible sin un precio eso significaría que debemos alcanzar un nivel de producción tan alto que la escasez ya no exista eso evitará casi todos los delitos. No hay forma de segmentar o hacer de esto un sistema justo o equitativo tenemos que hacer un sistema que garantice los derechos humanos cuando todos tienen libre acceso a bienes y servicios no hay que luchar por los derechos de las mujeres o por los derechos de los negros es automático en una sociedad establecida de esa manera no es necesario hacer leyes como no robarás para evitar tal comportamiento. Alrededor del domo central están los centros de investigación que realizan trabajos relevantes a la sostenibilidad de toda la comunidad a medida que nos alejamos de los centros de investigación llegamos a la zona de recreación que cuenta con canchas de tenis y todos los juegos que la gente requiere a medida que nos alejamos del centro llegamos a la zona residencial hay arroyos cascadas y lagos por toda el área podemos ofrecer una amplia gama de casas únicas y apartamentos que pueden ser relativamente libres de mantenimiento a prueba de fuego y prácticamente impermeables a condiciones climáticas adversas al movernos al siguiente sector llegamos a los apartamentos la razón de que algunas personas quieran vivir en apartamentos es porque tienen grupos de teatro gimnasios atención médica cuidado dental todo es construido en la torre central siento que en el futuro la gente se mudará de casas individuales y vivirá en grandes complejos al movernos hacia afuera llegamos a la agricultura interior o granjas hidropónicas luego está también la agricultura al aire libre la ciudad usará lo mejor de la tecnología limpia en armonía con la naturaleza como eólica solar geotérmica concentradores de calor piezoeléctrica un dimotriz diferenciales de temperatura ventilación termal oceánica y mucho más un importante desarrollo para generar energía en el futuro podría ser la construcción de un gran puente o túnel a través del estrecho de Bering estas estructuras submarinas convierten una porción de las corrientes oceánicas a través de turbinas para generar fuentes limpias de energía usando estas fuentes de energía podríamos potenciar la tierra con energía limpia y posibilitar a todas las personas de disfrutar un muy alto estándar de vida por miles de años por venir ya no hay necesidad de usar los hidrocarburos contaminantes la contaminación será una cosa del pasado todo el transporte será integrado en un sistema de transporte mundial el transporte dentro de las ciudades se realizará por medio de cintas transportadoras el viaje entre ciudades será a través de monoriel trenes maglev son utilizados para viajes de larga distancia para mejorar la eficacia este tren maglev de alta velocidad está equipado con secciones desmontables que se pueden desenganchar mientras el tren está en movimiento los aviones desplegarán un amplio rango de configuraciones estos aviones VTOL o de despegue y aterrizaje vertical se usarán para el transporte de pasajeros y carga la prioridad es la seguridad en vez de ahorrar dinero o de contratar al licitante con el precio más bajo este carguero modular se compone de secciones desmontables que pueden ser rápidamente cargadas o descargadas la cantidad de secciones varía dependiendo de la cantidad de carga a entregar cuando todos los módulos están conectados pueden ser propulsados como una sola unidad los barcos pueden ser fábricas flotantes que elaboren productos mientras están en camino hacia sus destinos también pueden servir como centros de educación donde niños y adultos viajen alrededor del mundo obteniendo una innovadora educación no a través de estudios por observación sino a través de la experiencia y la interacción con el medio ambiente del mundo real un sistema nacional de transporte incluiría una red de vías acuáticas canales y sistemas de riego podrían servir para minimizar el riesgo de sequías e inundaciones mientras permiten la migración de los peces crean cortafuegos naturales fuentes de agua de emergencia y cifactorías y áreas de recreación cuando liberamos la ciencia y la tecnología directamente dentro del sistema social sin las restricciones del mercado las finanzas o las patentes podríamos alcanzar un nivel de vida muy alto en un periodo de tiempo muy corto esta sociedad mejoraría continuamente cambiando rápidamente mediante nuevas tecnologías inventos e ideas sería una sociedad emergente en lugar de una establecida como la que tenemos hoy en día imagínate viviendo en una extraordinaria ciudad oceánica ayudando a restaurar el medio ambiente marino a la vez eliminando presiones de la población en tierra estas ciudades del océano pueden servir como universidades y centros de investigación donde los estudiantes aprendan ciencias marítimas podrían ser usadas como granjas oceánicas para maricultura y minería mientras se mantiene un equilibrio dinámico en el medio ambiente oceanográfico las ciudades autosuficientes en el océano varían en el diseño dependiendo de su localización y función esta estación de observación submarina permite a la gente ver la vida marina en su hábitat natural estos sistemas de maricultura y piscifactorías cultivan y crían peces junto a otras formas de vida marina para ayudar a satisfacer las necesidades nutricionales de la población mundial estas estructuras permitirían el libre flujo de agua a través de ellas usando la tecnología de esta manera se haría posible que una sociedad global logre el progreso social y la reconstrucción mundial en el menor tiempo posible la utopía si alguna vez llega a establecerse morirá se estancará mientras lo que estoy hablando es de una cultura en evolución o de una cultura emergente yo no tengo nociones de una sociedad perfecta no sé lo que eso significa lo que sé es que podemos lograr algo mucho mejor de lo que tenemos no soy utópico no soy un humanista quien le gustaría ver a todos viviendo en calidez y armonía solo sé que si no vivimos de esta manera vamos a matarnos los unos a los otros y a destruir la tierra este nuevo estilo de vida a la par que proporciona recreación y esparcimiento mejoraría el conocimiento y la creatividad de todos la medida del éxito sería el cumplimiento de los intereses de cada persona en lugar de la adquisición de riqueza y de objetivos egoístas una economía basada en recursos no solo cambiaría nuestro medio ambiente para que sea limpio eficiente y agradable sino que introduciría un nuevo sistema de valores apropiado a la dirección y los objetivos del nuevo enfoque innovador con acceso a educación y recursos no habría ningún límite para el potencial humano todos tendrán la libertad de ejercer cualquier campo constructivo que él o ella elijan sin las limitaciones económicas que enfrentamos hoy en día estamos ahora en un momento en el que deben tomarse decisiones si queremos evolucionar de nuestra actual cultura de escasez despilfarro y destrucción medioambiental a una sociedad sostenible de interés ecológico y abundancia una nación sin una visión de cómo podría ser el futuro está destinada a repetir errores pasados una y otra vez deshonestamente decimos que el hombre es la forma más elevada de la evolución eso es lo que aprendemos en la escuela el hombre destruye los océanos los peces de la atmósfera y a sí mismo el hombre vuela sobre la ciudad oprima un botón y quema todo con armas nucleares es él la mayor creación de la naturaleza aún no en mi opinión tenemos un largo camino por recorrer podríamos desarrollar un paraíso en la tierra o la perdición y nos exterminamos solo el futuro lo dirá dependerá de lo que tú hagas para crear el futuro podemos crear un mundo en el que la guerra y la miseria sean recuerdos distantes cuando toda la ciencia y la tecnología sea usada dentro de una economía global basada en recursos para la protección del medio ambiente y el bienestar de todos solo entonces entenderemos lo que significa ser verdaderamente civilizados se parte de la creciente comunidad de personas que trabajan para ser los objetivos del proyecto Venus una realidad únete a nuestro esfuerzo por traer esta visión de un futuro positivo a una mayor audiencia por medio de un largometraje todas esas cosas pueden ser construidas con lo que sabemos hoy se necesitarían 10 años para cambiar la faz de la tierra y reconstruir el mundo como un segundo jardín del edén la elección es tuya la estupidez de una carrera lamentista nuclear el desarrollo de armas tratar de resolver tus problemas políticamente eligiendo este partido o a la que era otro partido político toda la política está inmersa en corrupción fascismo los demócratas los liberales no hay problemas de negros problemas polacos o problemas judíos o problemas griegos o problemas de mujeres son problemas humanos problemas podemos ni como pibe ni empieza Gracias.